Decía el señor Peluso en una conversación que tuve con él en Cali recientemente que en opinión de él, el mejor jugador en cuanto a disposición al trabajo, en cuanto a la entrega, en cuanto a dar siempre el 100% en Sudamérica, si no es, está entre los dos o tres mejores, es el paraguayo. Y lo corroboré, de hecho hubo muchas situaciones de juego donde me llegué a preocuparme de pronto por el estado de la cancha más el compromiso de los muchachos a algún lesionado. Entonces yo creo que no me queda la menor duda que por combatividad, por compromiso, por vehemencia, por virilidad, como se debe jugar el fútbol, el jugador paraguayo está arriba y es de un alto nivel. Y en la convivencia, noble, tranquilo, escuchan, comparten bien, me parece que tienen los valores que eso llevado al fútbol se va a mostrar en la solidaridad del grupo para trabajar, para competir, para luchar por recuperar la pelota, por el esfuerzo colectivo priva sobre la capacidad individual. Hago bromas con ellos sobre que hay muchos mitahí, pero yo creo que eso garantiza o por lo menos da los cimientos para pensar que esos jugadores mitahí, los jóvenes, tienen un buen presente y se les augura un promisorio futuro. Y cuando se juntan esos jugadores jóvenes con un buen entrenador, yo creo que ahí está la preparación de la que hablamos anteriormente. Y a futuro esa preparación se va a encontrar con una oportunidad y seguramente que va a haber grandes posibilidades de éxito, o lo que muchos llamarían suerte. Y ojalá que así ocurra, porque creo que hay muy buen talento y muy buena capacidad. Siempre, desde que me inicié, he tenido la costumbre de escribir por mi viejo. Mi padre fue visitador médico 28 años, entonces siempre se reportaba a su jefe. Y me enseñó que vale más un lápiz corto que una memoria larga. Y le atendí el consejo, por eso escribo. Sobre todo que en un medio tan complicado como es el fútbol, tan mezquino, se acostumbra mucho pasarle la responsabilidad al otro. Y en el momento de una disminución en el rendimiento del jugador, yo quiero ser concreto y exacto. Por eso escribo, llevo una secuencia de todo, lo almaceno, y cuando es necesario sustento mis argumentos con el jugador, o con el médico, o con el fisicoterapeuta, sobre hechos reales, ciertos y neutros, y no sobre supuestos. El azul y el rojo. El azul básicamente es todo, pero el rojo es lo más importante, ya sea que se hizo o que no se hizo. Entonces, no necesariamente es lo malo, es lo más relevante a la tarea. Entonces, por ejemplo, si hago una ejercitación o hay un partido, vamos a un juego, y el rival juega transiciones de defensa-ataque, en azul va a ir el resto del juego. Y en rojo va a ir lo que hicimos bueno para prevenir, evitar, controlar, gestionar esas transiciones, y o lo que no hicimos. Entonces, es lo más relevante versus lo menos relevante, y no lo más importante, que es muy diferente. El otro día, entrenando, pensaba eso, ¿no? ¿Qué se debe sentir en defensores? Pues, con el estadio a reventar, en un partido contra cualquiera. Pero la realidad, ese día pensé en un partido contra Brasil, Argentina, y dar la vida ahí, y darle felicidad a 35.000, 40.000 personas. Como diría algún gran pensador, darle felicidad a otro hombre, es, yo creo, de las cosas más extraordinarias que hay. Y el fútbol le permite a uno eso. Entonces, prepararnos al máximo, al tope, para cada vez que juguemos, y especialmente acá, con todo el apoyo de la gente, hacer sentir a todos y a cada uno muy orgullosos de su selección.